La oscuridad de medianoche Sé que te puedo asustar Encadenado junto a vos Algo puede pasar No podés ver Que sacas lo mejor de mí Todo se está saliendo de su eje Perdí el control de mí Tan de repente Dentro de todo esto es un problema Solo en noches de luna llena Mentiras y secretos ¿De qué pueden servir? Sos como una bala de plata Disparada frente a mí Pero me cuesta respirar No sé cómo seguir Siento que algo está pasando No te alejes de mí No podés ver Que sacas lo mejor de mí Todo se está saliendo de su eje Perdí el control de mí Tan de repente Dentro de todo esto es un problema Solo en noches de luna llena Ahora sé muy bien Lo que tengo que hacer Para seguir con esto Dame tu cuello Y volvamos a empezar Otra vez desde cero Todo se está saliendo de su eje Perdí el control de mí Que perdi el control de mí Tan de repente Dentro de todo esto es un problema Solo en noches de luna llena Todo se está saliendo de su eje Perdí el control de mí Tan de repente Dentro de todo esto es un problema Solo en noches de luna llena De luna llena